para hacer las caminas y el Tricuícalo para quitar el caliente en la visita así que se se le tomó y se le tomó vamos a hablar de la mujer y déjame decirte que pues es uno de los dos hermos que yo me pongo de pie siempre que lo presento se le dijo la gente cuando se le dieron la mujer de Colombia y ustedes son muy orgullosos porque esta ocupación está conformada por dos poblanos y cinco confiados así que vamos a escuchar un tema sabroso que aunque tú no lo creas nos preguntamos por internet este tema ya está llegando hasta Colombia y ya en Colombia donde se hizo la salsa pero esta copia ha rebajado los temas donde se usa la música cumbia hemos encontrado como una cumbia diabla ya te iba a empezar a chorar cuando digo ya le piso no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!